Ya vemos la luz al final del túnel. Entonces, gracias por estar aquí. Evidentemente es una situación extraña la de México y Corea, pero evidentemente es un buen ejemplo de la victoria de los márgenes, ¿no? Entonces, el margen del margen del margen finalmente eliminó al centro. Hoy vamos a hablar de nuevo de los márgenes, importantes, muy, muy importantes los márgenes en Grotendijk. Nos ocupamos en las dos sesiones pasadas de sus grandes trabajos cerca del centro. La conferencia central en el Congreso Internacional de Matemáticas de 1958. Sus consecuencias directas en la gran arquitectónica de los elementos de geometría algebraica y del seminario de geometría algebraica. Y la conclusión hacia la emergencia de una nueva teoría que veía Grotendijk como esencial, la teoría de los motivos. Entonces, hemos mencionado por encima algunos de los aspectos conceptuales esenciales de esos tres términos que son términos fundamentales para la historia de la matemática. Los esquemas, los topos y los motivos. Al final de la sesión de ayer les recordaba que Grotendijk hablaba de los motivos como el corazón del corazón. Acá tienen la cita explícita. A partir de la quinta esencia o el corazón del corazón, Grotendijk busca captar lo aritmético o lo discreto por la mediación de lo geométrico o lo continuo. Entonces, esta es una de las ideas fundamentales. Los motivos son la encarnación, más en lo profundo, el corazón, el corazón, de ese gran programa de introducir una variación continua para entender las variaciones discretas. Al revés de lo que la historia de la matemática había hecho hasta ese momento. Entonces, ese es un punto bien importante. Y eso es entonces en 1964-69, terminando su labor en el IHS. Y como les comentaba, pues esto seguramente sí es bien conocido por todos ustedes, pero lo menciono simplemente por deseo de completitud. 1970, a los 42 años, siendo claramente el matemático más importante del momento, ampliamente reconocido como aquel que estaba renovando la matemática muy fuertemente para décadas y siglos venideros. Ya los siglos es la perspectiva que nos da actualmente. Pero en ese momento ya los grandes matemáticos se daban cuenta que lo que estaba haciendo Grotendick era de una dimensión espectacular. Entonces, a los 42 años, niño, básicamente, ya ha hecho toda esta monstruosidad que hemos hablado, que son estas enormes ocho obras, que cada una de ellas es un verdadero homenaje a la inteligencia y a la profundidad y a la sensibilidad matemática, a los 42 años se retira del Instituto de Altos Estudios Científicos. Un retiro completamente sorprendente en su momento. Y anuncia su retiro en 1970 en el Congreso Internacional de Matemáticas de Niza, en el 66, le habían dado la medalla a Fields. Y, pues, muy a su manera, había rechazado ir a recibir la medalla a Fields porque se daba en Moscú en ese momento y él estaba en contra de todos los regímenes autoritarios, como les digo, ya fuesen de derecha o de izquierda o de cualquier tipo de raigambre política, y rechazó entonces ir a Moscú a recibir la medalla a Fields en el 66 por las grandes arbitrariedades que se daban en el régimen comunista en ese entonces. En el 1970, que es el siguiente Congreso Internacional de Matemáticas de Niza, lo organiza Diodoné básicamente para Grotendijk, en homenaje a Grotendijk. Es un gran congreso. Y en ese congreso, entonces, aparece Diodoné en sus típicas fachas, en shorts, en medio desecho, con sandalias, y anuncia que se va a retirar del mundo matemático en el congreso mismo que Diodoné había organizado en su honor. A Diodoné eso le dio durísimo, realmente nunca le pudo perdonar esa ofrenda que le hizo, fue en una ofrenda casi directa a la labor de su gran maestro. Entonces, ahí se alejaron bastante Diodoné y Grotendijk, y en general se alejó de una manera muy fuerte Grotendijk con la comunidad matemática en general. Las razones son muy diversas. Grotendijk cuenta, pero en realidad eso es más que toda una excusa, cuenta que el Instituto de Altos Estudios Científicos había recibido subvenciones militares y para una persona pues totalmente libertaria y anarquista como Grotendijk, eso no tenía absolutamente ningún sentido, y la lucha contra las subvenciones militares pues fue muy fuerte en él y decidió que esa era la razón para rechazar el profesorado en el Instituto de Altos Estudios Científicos y a partir de ahí pues se empieza a retirar poco a poco de la comunidad matemática central, entre comillas. En realidad las razones son mucho más vastas y complicadas. Probablemente la razón más fina y correcta es que en el 69 ya Grotendijk lleva, desde el 49 hasta el 69, 20 años de hacer una matemática de una profundidad absolutamente asombrosa, con horas y horas de dedicación. Se dice que trabajaba 20 horas al día a menudo, es probablemente correcto, trabajaba todas las noches, estaba muy dedicado a escribir, a sus alumnos, a la construcción de la escuela. Entonces fueron muchos, muchos años de trabajos forzados. Y es muy probable que Grotendijk estuviera realmente agotado. Entonces es una razón física, natural, el agotamiento de Grotendijk en ese momento debió ser enorme y debe ser una razón de fondo importante. La razón superficial es la aparición de subvenciones militares al Instituto de Altos Estudios Científicos. Hay otras razones de fondo importantes. Recuerden que en el 68, el mayo del 68 francés, es justamente un movimiento libertario como le hubiera gustado a Grotendijk. Pero en ese momento Grotendijk está en el Instituto de Altos Estudios Científicos, que es la élite de la élite. Y los estudiantes del mayo del 68 consideran a Grotendijk una especie de mandarín de la época y se van en riste contra Grotendijk. Eso le dio muy duro. Personalmente se le dio muy duro porque justamente lo que sentía era todo lo contrario. Que era una persona cercana a los estudiantes y a los movimientos libertarios, pero los estudiantes no lo veían así y lo veían más bien como alguien que había que tumbar. Entonces, eso le dio muy duro. El hecho del cansancio general debe ser cierto. Eso lo mencionan sus grandes amigos Pierre Cartier y Jean-Pierre Serre. Y había razones emocionales importantes también en un cierto momento en el interior mismo de Grotendijk. Grotendijk en los años 70 hace unos autoanálisis, psicoanálisis muy muy fuertes, muy interesantes, muy violentos acerca de su vida. Y la conjunción de todos estos factores finalmente hace que Grotendijk renuncie al Instituto de Altos Estudios Científicos. También en ese momento él ya había creado una escuela muy importante en matemáticas y a veces sentía que sus alumnos mismos directos no reconocían suficientemente lo que él les había regalado y enseñado. Entonces, la conjunción de todos estos factores hacen que él se sienta un poco decepcionado, cansado y a los 42 años se retire, entre comillas, de la matemática. Eso nunca fue así. Entonces, lo que sí hizo fue retirarse de la comunidad central de las matemáticas, el Instituto de Altos Estudios Científicos, pero él siguió haciendo matemáticas permanentemente toda su vida desde el 70 hasta cuando él murió, que es el 2014. Observen que entre el 70 y el 2014 hay 44 años. 44 años de un genio no son cualquier cosa. Ya en 20 años se había transformado la matemática para siempre. Imagínense lo que todavía le queda en 44 años más de vida. De esos 44 años más de vida, hay una década que se conoce, que es de la que voy a hablar hoy y mañana, que es la década entre 1980 y 1990. Algunos trabajos espectaculares que propuso ahí y que han dado lugar a mucha matemática importante, como siempre a continuación de él. La década de los 70 es una década, en cambio, de muchas, muchas conferencias. En 1970 se retira del Instituto de Altos Estudios Científicos, pero da, por ejemplo, una gira de conferencias en Estados Unidos, de 30 conferencias en ese año. Entra al Colegio de Francia entre 1970 y 1972, que es otra de las grandes instituciones francesas. Está en la Universidad de Orsay entre 1972 y 73. Y en 1973 ingresa a la Universidad de Montpellier, vuelve a sus orígenes, vuelve a la Universidad de Montpellier, y es profesor de la Universidad de Montpellier entre 1973 y 1984. Entonces siempre estuvo haciendo matemáticas, solo que no las hizo dentro del centro. Entonces el cuento que se dice por ahí, que se repite, que espero que no repitan ustedes después, es que Grotendik abandona las matemáticas, para nada. Lo que hace es abandonar el centro sistemáticamente y luchar contra el centro. Hay una actividad muy importante política que él desarrolla en esos años, entre 1970 y 1973 en particular, en la cual él es uno de los primeros fundadores de movimientos ecologistas a nivel mundial. Se preocupa de una manera muy fuerte por la salud del planeta, en general por la salud de las cosas. Él sentía que la salud de los seres humanos, la salud del planeta, la salud de las matemáticas, todas ellas estaban estrechamente ligadas. Espero que veamos después de estas sesiones una enorme continuidad en Grotendik. No solamente hay una enorme continuidad en su matemática, sino hay una continuidad con su vida, hay una continuidad con sus preocupaciones ambientales, con sus preocupaciones políticas, con sus preocupaciones amorosas. Hace un cierto momento, en los años 70, unos análisis espectaculares de lo que es el amor. Gran personaje. Cosechas y siembras. Este texto entre 1985 y 1986 es uno de los grandes textos de reflexión acerca de la matemática y acerca del mundo en general. Y el otro gran texto es La llave de los sueños de 1987, donde Grotendik hace algo bastante espectacular, muy a su manera, era un sistemático. Entonces empieza a hacer meditaciones sistemáticamente, a partir de un cierto momento, la influencia japonesa es grande en él, toda una serie de meditaciones, y empieza a soñar, y sistemáticamente, después de cada sueño, se despierta y anota los sueños, a lo largo de todo un año. Anota todos sus sueños, y luego hace un análisis de sus sueños, y a partir de eso hace una exploración muy, muy interesante de esta cosa en lo profundo de la cual estamos hablando. Nosotros hemos hablado aquí de la matemática. La matemática tiene profundidades espectaculares, pero la psiquis misma tiene unas profundidades espectaculares, y él hace un análisis, un intento de análisis de esa psiquis. Hay cosas bastante, bastante hermosas ahí, de las cuales, pues, aquí no puedo hablar. El cursillo es una guía a la obra matemática de Grotendick. Pero hay una parte filosófica y mística en Grotendick muy, muy interesante, extremadamente interesante, no se la vayan a perder. Si luego, a partir de esto, se motivan a leer un poco de Grotendick, lean cosechas y siembras, lean La Llave de los Sueños, y la novelita del Coronel Lágrimas es una pequeña joya en la cual se recuperan varias de estas ideas centrales de Grotendick. Entonces, aunque se retira del Centro Matemático con su renuncia inesperada al Instituto de Altos Estudios Científicos, entre el 70 y el 84, sigue trabajando como profesor en diversas instancias, da muchas conferencias, combina a la vez conferencias matemáticas con conferencias ecológicas, las dos cosas al tiempo, y solicita a veces a los colegas en las invitaciones que le den un tiempo para hablar de matemáticas y un tiempo para hablar de ecología. Y va con las dos cosas al tiempo, trata de complementarse como ser humano y trata de abrirle los ojos a la comunidad en todos los sentidos. En 1984 ya se retira de la Universidad de Montpellier y se va a trabajar, trabaja por su cuenta en un pequeñísimo poblado de Francia, que ahí sí es peor que nuestro tercer margen colombiano o el quinto margen coreano, es realmente un pueblito donde es realmente lo más pobre, lo más triste que ustedes puedan imaginar, es el pueblito donde se retira Grotendick. Vean las fotos por internet, ahora les daré el nombre del pueblo, y ahí trabaja por su cuenta, solo, con la paciencia infinita, la Grotendickiana escribe y escribe y escribe a lo largo de los días y aparece un modo de hacer matemáticas muy interesante que es el diario. Va inventando matemáticas y anota los días en los que va inventando matemáticas y cómo van surgiendo sus ideas a lo largo de los días. Entonces hay grandes diarios del descubrimiento, cosa que usualmente no tenemos. Es muy, muy difícil acceder a la creatividad de un matemático o a la creatividad de cualquier ser humano grande en acción, donde deja sus rastros. Entonces es muy bonito porque en estos últimos trabajos de los cuales hablaré hoy y mañana están los rastros de la invención, donde Grotendick inventa un concepto y luego se da cuenta, no, aquí me equivoqué, tengo que corregir. Introduce nuevos ejemplos que corrigen la definición primera, los desarrollos se van dando poco a poco, está repleto de tachones. Muy interesante el proceso creativo, ver cómo emerge una invención matemática. Entonces eso para los historiadores de la matemática es una joya, completamente desaprovechada hasta el momento. No ha habido ningún, ha habido un historiador francés que hizo un estudio interesante de cosechas y siembras en 1985-86. Pero no ha habido hasta ahora ningún estudio serio y hay montones de cosas interesantes para hacer de alguno de estos diarios de la invención de los cuales voy a hablar hoy y mañana. son temas enteramente abiertos para los jóvenes que manejan francés y que les interese la combinación de matemáticas, espiritualidad, corazón, el movimiento general del pensamiento, que es una suerte de movimiento general de las aguas, como veíamos ayer. Ese tipo de cosas en un cierto momento merecen estudiarse sistemáticamente y están enteramente libres de realizarse. Sí, los diarios son enteramente accesibles y lo que les voy a señalar aquí está todo en PDF, en internet, en la página del Grotendig Circle. Son diarios que corresponden a grandes manuscritos, son los cuatro manuscritos finales de los cuales voy a hablar hoy y mañana. Primero se llama La larga marcha a través de la teoría de Galois, muy bonito nombre, La larga marcha, un poco el estilo de Grotendig, marchando, buscando, investigando. El otro se llama Pursing Stacks, lo escribió en inglés, es el único texto largo que escribió en inglés, aparte de algunos artículos pequeños especializados. Es un texto grande que empieza respondiendo a una carta de un colega en inglés y entonces se entusiasma con el inglés y después no puede parar y escribe 1.500 páginas en inglés sobre Pursing Stacks, persiguiendo los campos, hablaremos de eso hoy, mañana. Y luego hay otro pequeño texto muy importante que se dice el esbozo de un programa del cual hablaré hoy o mañana. Y finalmente el texto final que es otro mamotreto gigante de 2.000 páginas que trata de unificar de una manera absolutamente nueva la homología y la homotopía. Todos esos son diarios del descubrimiento. Él va escribiendo poco a poco qué es lo que está inventando y es súper interesante no tanto por el proceso mismo de nosotros desde afuera como historiadores en un cierto momento de ver cómo eso fue surgiendo, sino cómo el mismo Grotendick hace reflexiones sobre sí mismo, sobre su escritura. un proceso iterativo extremadamente interesante. Eso es en esta década espectacular entre 1980 y 1990. y finalmente en 1990 se retira completamente de la comunidad. Este pueblito entre 1980 y 1990 donde escribía sus grandes manuscritos finales. Es un pueblito pequeño, triste, pero ahí lo visitaban de vez en cuando alguno de sus amigos matemáticos. Lo visitó, por ejemplo, Pierre de Linn, lo visitó John Tate, algunos matemáticos importantes lo visitaron en esa época. Pero en 1990 ya se retira enteramente y se va a vivir en un pueblito pequeñísimo, ahí siguen en los Pirineos, donde absolutamente nadie tiene acceso aparte de una o dos personas. Y vive del 90 al 14, son otros 24 años. Eso son muchos años para un personaje como Grotendick. En estos 24 años se escribió 50 mil páginas. Eso es lo que sabemos hasta el momento. No sabemos más. Es increíble, no sabemos más. Ya saben la historia pues porque al morir en 2014, Grotendick legó esas 50 mil páginas cuidadosamente clasificadas. No era un loco que estuviera haciendo cualquier cosa. Hay muchos matemáticos en un cierto momento lo tildan de loco simplemente porque no le interesa a Grotendick estar en el centro. No está nada loco el hombre. El hombre sigue haciendo unas matemáticas y un pensamiento fenomenal. Muy cuidadosamente ordenado, deja sus manuscritos y los deja, los lega a la Biblioteca Nacional de Francia. La familia, que son estos hijos de los cuales mencionaba en algún momento su existencia, los hijos desafortunadamente no aceptaron esa alegación de Grotendick, la Biblioteca Nacional de Francia y los tienen ahora atazándolos como manuscritos importantes de un genio en una librería de viejo en París. En este momento se encuentran allá y algún especialista en este tipo de trabajo se está poniéndole un precio a los manuscritos de Grotendick, que será bastante, no sabemos. La Biblioteca Nacional de Francia les había ofrecido a la familia alrededor de 50 mil euros, la familia consideró que eso era muy poquito y esperan vendérselo, me imagino, algún millonario norteamericano lo comprará seguramente un Harvard o un Princeton o algo así por varios millones de dólares. Situación horriblemente triste, por supuesto, para nosotros. Pero estamos en esa situación por el momento, no se sabe qué hay dentro de esas 50 mil páginas. Un matemático que se llama Malsiniotis alcanzó a mirar por encima qué había y se dio cuenta que había miles de páginas de matemáticas, otras miles de páginas de física, sorprendentemente, que se creía que Grotendick no sabía nada de física y que no le gustaba la física, miles de páginas sobre física, miles de páginas sobre una historia del mal que debe ser extremadamente interesante ligadas a los campos de concentración y algunas miles de páginas sobre la prueba de la existencia del diablo, etcétera, donde se dice ah, el hombre se enloqueció, pero es que no es tan fácil decir eso de un genio, es como cuando nos dicen Gettel dedicó una buena cantidad de sus páginas más importantes a tratar de demostrar la existencia de los fantasmas en nuestro mundo, no estaba loco, estaba tratando de demostrar algo que es difícil para nosotros de aceptar, probablemente no sea correcto, pero son empresas que tienen que ver con buscar en lo profundo, buscar en lo profundo. Esa es la historia muy por encima de esas últimas décadas de Grotendick que son fenomenales, les recomiendo entonces el libro Coronel Lágrimas para captar el espíritu de esas últimas décadas de Grotendick. Y pasemos entonces a la continuación de la parte matemática importante. Entonces, íbamos en punto nueve, novena obra fundamental, la larga marcha a través de la teoría de Galois. A través de la teoría de Galois. Ya es un homenaje directo a Galois, ¿no? Esto es en ese pequeño pueblito donde van a surgir estos cuatro manuscritos de los cuales vamos a hablar hoy y mañana. Mor Moron, pequeñísimo pueblito, sin absolutamente ningún interés. Existen fotos de la casa de Grotendick, una casa verdaderamente triste, pobre, donde no había absolutamente nada. Recuerden que Grotendick era una persona muy, muy austera, dormía en el piso, se había acostumbrado a dormir en el piso en los campos de concentración y continuaba toda la vida durmiendo en el piso, era vegetariano, persona extremadamente limpia. Mor Moron. ¿Usaba la red? ¿Perdón? ¿Usaba la red? Claro que no. En 1981 ni siquiera existía la red. Está bueno. Ok, pero de todas maneras no la hubiera usado de ninguna manera. Es el tipo de personaje que no jamás hubiera usado ese tipo de instrumentos contemporáneos y probablemente los hubiera considerado un producto del diablo. Entonces estaba totalmente aislado ahí realmente. En este momento ya está bastante alejado aunque va y viene desde Montpellier en 1984 es que se retira de Montpellier. ¿Nos hacen referencia a los grandes matemáticos que leyó con la teoría? ¿Leyó a sus contemporáneos? ¿Leyó a sus contemporáneos? Leer no era, él lo dice varias veces que leer no era la manera en que él le gustaba entender matemáticas. A él le gustaba mucho conversar. Conversaba muchísimo, oía muchísimo, aprendía muchísimo de ser. Ser era su gran maestro durante muchos, muchos años. Desde el 55 hasta que se retira del IHS. Son 15 años donde Ser permanentemente está hablando con él y Ser le está contando qué está pasando en la matemática contemporánea. Entonces estaba muy al tanto de lo que pasaba en la matemática contemporánea, pero gracias a Ser esencialmente y gracias a las conversaciones que tenía con sus alumnos y con sus colegas. no es que le gustase mucho leer en teoría, no sabemos exactamente, no tenemos esa conciencia directa. En Cosechas y Siembras él lo dice algunas veces que leer no es su fuerte, que escuchar sí lo es, etc. Bien, entonces claramente no era un erudito, ahí sí es el contrario de André Bale, André Bale, el gran erudito, Grotendique es todo lo contrario, por eso también se debían chocar entre ellos, ¿no? André Bale era extremadamente fino, erudito, la aristocracia francesa por excelencia, y Grotendique era el campesino, ¿sí? Entonces era, había unos choques muy fuertes entre ellos. Esto es una verdadera joya, esto es una de las joyas, muchas, muchas joyas, pero esto es una joya espectacular. Esta joya procede justamente de los tres maestros que quiero que otra vez queden explícitos aquí. El primer gran maestro entonces es Galois. Les recuerdo muy, muy rápidamente, muy vagamente la idea fundamental. Ustedes toman un polinomio, la primera idea fundamental de Galois es estudiar las raíces del polinomio, pero no estudiarlas solas, sino estudiarlas en su conjunto. Entonces toma las diversas raíces en su conjunto, eso genera distintos niveles jerárquicos de construcción, introduce la noción de campo para hablar de todas las raíces al tiempo, entonces aquí tienen una jerarquía de campos intermedios, y se da cuenta que esa jerarquía de campos intermedios, dado el polinomio aquí en el exterior, y aquí están sus raíces. Esa jerarquía de campos está caracterizada por una estructura nueva que él inventa también, todos estos son las invenciones de Galois, el grupo de Galois, el grupo de Galois, objeto absolutamente esencial de una extensión, si esto le llamamos la extensión K K mayúscula, estudia el grupo de Galois de la extensión como objeto absolutamente esencial que va a captar toda la información de lo que sucede a la izquierda, entonces hay un ir y venir entre campos y grupos, es la conexión de Galois de la cual hablábamos anteriormente cuando mirábamos adjunciones, el grupo de Galois de la extensión es aquel que de alguna manera captura toda la información intermedia en las extensiones de campos, el punto fundamental es que las raíces en general son indistinguibles sobre el campo base y esa es su riqueza, hay una invisibilidad fundamental invisibilidad fundamental de las raíces sobre el campo base si ustedes toman por ejemplo x al cuadrado menos 2 sus dos raíces en q a la raíz de 2 son raíz de 2 y menos raíz de 2 esas son indistinguibles sobre q y el hecho de que sean indistinguibles permite que hay es el conjunto de los automorfismos del campo grande sobre el campo pequeño este señor existe gracias a que las raíces son invisibles sobre el campo base entonces ese punto es absolutamente esencial para la historia de la matemática es exactamente gracias a la invisibilidad que surge el grupo de Galois y es gracias al grupo de Galois que tenemos el control sobre las extensiones intermedias primer punto fundamental segundo punto fundamental Riemann Riemann repleto de inversiones espectaculares también pero la más importante probablemente para la historia de la matemática las superficies de Riemann superficies de Riemann les recuerdo muy rápidamente es una idea de nuevo tan simple como profunda todos estos son de una simplicidad asombrosa el grupo de Galois es exactamente la transformación de lo invisible las superficies de Riemann es de nuevo una idea tan simple como profundamente matemática y profundamente asombrosa es tratar de capturar de una manera fina los problemas de inversión en la variable compleja específicamente por ejemplo si ustedes tienen la función z a la n de la variable compleja en la variable compleja y ustedes toman un pequeño sistema angular de tamaño 2pi n acá si toman este pequeño no voy a escribir todo pero lo voy diciendo si toman un pequeño ángulo de tamaño 2pi n mediante la exponencial ustedes van cubriendo todo el plano complejo y entonces ustedes se dan cuenta que esta función es múltiple a 1 aquí tienen múltiples valores que van a dar a un mismo valor es múltiple a 1 es múltiple a 1 y sabemos o se sabe desde hace mucho tiempo que las funciones múltiple a 1 no pueden ser invertidas entonces había dos maneras de proceder a la inversión o restringir para devolverse como se hace para invertir había dos maneras básicamente o restringir un pedacito acá adentro y tomar un pedacito y para un pedazo tener un isomorfismo entre un pedacito de acá y un pedacito de acá por restricción se podía devolver la inversión pero la gran gran idea de Riemann que además es una idea filosófica espectacular es que podemos también devolver la inversión no necesariamente restringiendo sino ampliando si restringimos a izquierda vamos a tener un isomorfismo Riemann dice no restringamos a izquierda sino ampliemos a derecha cojamos entonces múltiples planos como este uno para este segmento angular otro para el siguiente segmento angular otro para el tercero tienen una capa de planos y pongan todos esos esa capa de planos conéctelos entre sí cuando ustedes hacen ese regreso ya no sobre sólo este plano sino sobre todos los planos pegados en un punto eso les da una función uno a uno yendo de izquierda a derecha entonces inversión inversión vía expansión a derecha expansión a derecha una idea asolosamente simple pero muy muy profunda en vez de restricción a izquierda y lo mismo otro ejemplo muy conocido la exponencial si ustedes toman la exponencial la exponencial se preguntan cómo invertir cómo devolver la exponencial si uno hace unos pequeños cálculos sobre la exponencial se da cuenta que ahora en vez de coger sectores angulares coge este tipo de cortes de tamaño 0,2 pi un corte completo si ustedes cogen ese tamaño 0,2 pi y lo recorren sobre todos los complejos van a tener una copia de todos los complejos a la derecha entonces con uno de estos cortes cubren una vez el plano no podrían devolverlo porque ahora es múltiple a 1 pero de una manera aún peor este era un múltiple enésimo a 1 aquí es un múltiple infinitario a 1 si lo ven acá tenemos infinitas copias de esto hacia arriba y hacia abajo mientras que aquí teníamos sólo n sectores angulares para cubrir todo infinitas copias hacia arriba bs abajo entonces ¿qué hace Riemann? toma infinitas copias del plano complejo las pega entre sí y les da la superficie de Riemann del logaritmo entonces esta es la superficie de Riemann de la raíz enésima de z aquí obtienen la superficie de Riemann expandiendo a derecha la superficie de Riemann del logaritmo de z entonces el logaritmo se obtiene de manera ahí sí uno a uno sobre toda la compleción externa de los planos complejos se pegan infinitos planos complejos entre sí y dependiendo del plano complejo en el que nos situemos sabremos que su imagen está o en esta banda o en esta o en esta o en esta cada banda tendrá una hoja y dependiendo del lugar en que estemos situados en las hojas nos devolvemos a la banda que toque de manera uno a uno una idea tan simple como impresionantemente rica desde todos los puntos de vista a partir de aquí se pueden construir superficies de Riemann en general superficies de Riemann con huecos y con puntos en ellas ya hemos hablado de eso superficies de Riemann con puntos y con huecos el número de huecos lo voy a determinar lo voy a llamar G número de huecos y el número de puntos lo voy a llamar en huecos puntos entonces uno puede preguntarse cómo se comportan las superficies de Riemann con G puntos con G huecos y N puntos vamos a darle un nombre a eso superficie de Riemann del logaritmo las superficies de Riemann con M puntos y G huecos las voy a llamar M sub G en en realidad hay una relación de equivalencia entre ellas que no voy a insistir será simplemente un isomorfismo entre superficies y módulo equivalencia obtenemos este tipo de objetos que van a clasificar digamos la clasificación de las superficies de Riemann estos se llaman los famosos espacios moduli unos espacios ligados de manera profunda a la variable compleja por su construcción a la geometría pero también a la aritmética de una manera muy muy importante un caso particular interesante es M1-1 por ejemplo si ustedes miran M1-1 ¿qué va a ser? va a ser una superficie de Riemann con un hueco por lo tanto va a ser un toro y con un punto fijado entonces básicamente la geometría de las superficies de Riemann con un hueco y con un punto van a estar ligadas al entendimiento geométrico del toro pero si ustedes miran un momentito el toro el toro se parece mucho si ustedes tienen un toro y hacen un corte en el toro lo separan les queda un cilindro y si luego ese cilindro de nuevo lo separan les queda una estructura de este estilo básicamente si ustedes pegan estos dos les queda el cilindro y si luego pegan estos dos les queda el toro ¿de acuerdo? entonces estas estructuras geométricas están muy ligadas a los toros y el entendimiento digamos aritmético de estas estructuras estaría muy ligado entonces a la geometría natural de los espacios M1-1 ahora bien estos son objetos que son muy conocidos en la aritmética estos proceden de una extensión muy importante a comienzos del siglo XIX de las funciones trigonométricas recuerden que las funciones trigonométricas surgen de el estudio de este tipo de arcos toman el círculo la longitud del arco les da el arco seno y a partir de ahí proyectan y obtienen el seno y el coseno el cálculo de longitudes de arcos en el círculo tomando funciones inversas le da las muy conocidas funciones trigonométricas ¿qué tal si ahora en vez de trabajar con un círculo trabajan con una elipse? si trabajan con una elipse el cálculo de los arcos en la elipse y toman sus funciones inversas surgen las famosas funciones elípticas comienzos del siglo 19 las funciones elípticas están gobernadas geométricamente por este tipo de objetos entonces muy estrechamente rápidamente por la historia de la matemática hay un ejemplo muy importante clave aquí que es entonces el caso M11 que son básicamente entonces las funciones elípticas el entendimiento de las funciones elípticas es uno de las claves lo podríamos llamar es uno de los corazones del corazón de entender la aritmética y las funciones elípticas están gobernadas entonces por la geometría de estos objetos y como estos objetos recubren el plano entonces es el famoso grupo modular grupo modular a coeficientes enteros de matrices cuadradas dos por dos el grupo modular actúa sobre estos paralelogramos en el plano complejo dejándolos invariantes y actúa de manera natural sobre las funciones elípticas es decir detrás de esto hay gran cantidad de variables mucha aritmética hacia allá vamos poco a poco y luego está Poincaré de Poincaré ya hemos hablado entonces podemos ir un poco más rápido Poincaré entonces en Poincaré aparece esta idea fundamental tienen un espacio topológico y el espacio topológico intenta ser capturado en particular por su grupo de homotopía si ustedes dan un punto X en el espacio topológico y toman todos los lazos sobre X eso les da un grupo es el primer grupo de homotopía o lo que Poincaré llamó el grupo fundamental del espacio topológico pi 1 lo voy a llamar top aquí por razones que verán normalmente no se pone el top porque ya se entiende que pi 1 es topológico pero aquí vamos a cambiar las cosas gracias a Poincaré el grupo de de homotopía de X asociado al punto X entonces grupo fundamental topológico topológico o primer grupo de homotopía también esto son como he venido señalando a lo largo de estas sesiones algunos de los grandes grandes construcciones de la matemática moderna entonces que va a ser milagrosamente Grotten va a tomar estas bases fenomenales de la matemática moderna y va a intentar empezar a organizar un programa de inversión de estas bases entonces va a empezar a inventar poco a poco algo que podemos llamar aquí el álgebra topológica invirtiendo básicamente entonces en este mundo que va a intuir invirtiendo esta idea invertir la idea de usar herramientas aritméticas o algebrádicas para entender los espacios topológicos es al revés ya veíamos la vez pasada la introducción de la topología etal el topo etal de un esquema introducción de herramientas continuas para entender el mundo de lo discreto y que sigue la línea rimaniana también de la función z la función z es eso esa introducción la primera gran introducción en la historia de la matemática en el cual herramientas continuas profundas pretenden ayudar a entender el mundo de lo discreto en particular los problemas más difíciles del momento por eso sigue siendo la hipótesis de Riemann en el caso complejo ese gran problema que Hilbert quisiera haber resuelto dentro de mil años entonces hay dos voy a resumir porque esto de nuevo es una joya absoluta la larga marcha a través de la teoría de Galois así como esto ya son temas más de de disertación por ejemplo una disertación doctoral consistiría en hacer un estudio cuidadoso sistemático de la inventividad grotendiquiana en este texto eso da para una larga tesis doctoral fantástica haga solo menciones de pequeñas cosas dentro de este enorme texto primero la invención de la geometría anabeliana anabeliana en pleno desarrollo ya veremos por qué el nombre el nombre es importante el an anabeliana eso en el fondo está diciendo noabeliana y si es verdad estamos pensando en una geometría noabeliana eso quedará aún más explícito mañana uno puede decir en buena medida que la matemática moderna desde Galois hasta Bale consiste en utilizar sistemáticamente herramientas de conmutatividad para resolver una buena cantidad de problemas a partir de un cierto momento la no conmutatividad es esencial por eso uno de los grandes momentos actuales sigue siendo la geometría no conmutativa de Conner la no linealidad en ecuaciones diferenciales la no elementalidad en la teoría de modelos el no el no el no por todos lados la geometría no conmutativa empieza a surgir aquí y luego se vuelve ya una técnica precisa en Conner la geometría anabeliana de de Grotendick entonces ¿en qué consiste esto? consiste en el siguiente esquema tomen justamente tomen un esquema a partir del esquema siempre pueden construir la topología etal sobre el esquema recuerden la topología etal y una vez uno tiene una topología tiene un grupo fundamental asociado a esa topología es la generalización de esta situación a partir de aquí hay una no es exactamente el mismo porque esto es una nueva es una nueva estructura distinta del espacio topológico usual pero la idea se perpetúa similarmente y se puede construir entonces el grupo fundamental asociado a X entonces esto sería entonces el grupo fundamental topológico topológico generalizado generalizado a esta situación general asociado a esta situación esto en general es un grupo bastante sofisticado es un grupo infinito y su estructura interna es tiene un retículo de subgrupos bastante complejo en general entonces se puede estudiar el retículo de los grupos subgrupos finitos subgrupos finitos de ese grupo y tomar entonces una vez tiene uno en álgebra un retículo de estructuras puede tomar el límite de todas esas estructuras toma el límite de todas esas estructuras en el sentido categórico más límites le da entonces un nuevo grupo que se entiende justamente como la completación de este grupo pi uno top de x se entiende se toma como el límite de ese retículo el retículo de los subgrupos finitos para los que conozcan un poco de la teoría de Galois infinitaria la teoría de Galois usual es en el caso finitario donde esta extensión es finita si esta extensión es finita Galois encontró condiciones necesarias y suficientes para que este ir y venir no sea solamente una correspondencia sino sea un isomorfismo si la extensión es normal y separable el ir y venir es un isomorfismo si la extensión es infinitaria ya eso no vale y hay que tener en cuenta hay que introducir herramientas topológicas para capturar esto eso es este mundo este es el mundo más límites esto es lo que se llama también la compleción profinita del grupo estos son inventos de Krull matemático alemán y de Groth indica el tiempo bueno esto de acá entonces lo va a llamar Grothendick el grupo fundamental algebraico aquí hay una algebra escondida se toma el límite algebraico entonces este señor de acá lo va a llamar Grothendick por construcción por definición el grupo fundamental algebraico de X aparece este nuevo objeto observen que aquí dice desaparecer el X minúsculo porque uno puede poner suficientes buenas condiciones de suavidad por ejemplo si X es conexo el X minúsculo desaparece y todos los lazos son independientes del punto etc X esquema pongámosle una buena condición de suavidad las suavidades se van agregando siempre para que las cosas funcionen adecuadamente entonces a veces nos dan como cuando estamos en algún curso típico de matemáticas un lema con un montón de condiciones que no se sabe para qué diablos sirven en general en Grothendick las condiciones sirven es para que tengamos suficiente suavidad en los objetos es una característica de su pensamiento entonces a partir de esta construcción la pregunta fundamental de Grothendick es la siguiente problema central problema central encontrar aquellas variedades X que están completamente caracterizadas por su grupo fundamental algebraico es como una especie de conjetura de Poincaré pero ahora extendida un mundo mucho más amplio entonces el problema fundamental es cómo caracterizar pueden caracterizarse caracterización de variedades X variedades X tales que el pi 1 algebraico de X las determina determina enteramente X ¿el pi 1 algebraico ya es infinitamente generado o todavía no? el pi 1 algebraico no necesariamente no no tiene por qué serlo no no es un grupo bastante gigantesco no no tiene por qué ser infinitamente generado entonces el problema es este caracterizar estas variedades entonces introduce la definición una variedad es anabeliana si solo si pi 1 algebraico de X determina X entonces X es una variedad anabeliana anabeliana si solo si pi 1 algebraico de X determina X ¿y ese grupo es infinitivo con un conmutativo? no justamente este grupo casi nunca es conmutativo de ahí el nombre justamente entonces el an este pi 1 algebraico de X en todos los casos interesantes no es conmutativo no es conmutativo la definición introduce nuevos objetos la pregunta básica pues estamos viendo ya en principio en general ya esto nos debe parecer completamente natural está buscando los objetos arquetípicos de este ambiente los objetos arquetípicos de este ambiente van a ser justamente los grupos fundamentales algebraicos que van a intentar caracterizar las variedades que están viviendo por ahí en el mundo en el mundo aritmético entonces ahí vamos el punto importante es el siguiente conjeturas las grandes conjeturas de Grotendick conjetura fundamental la conjetura principal de Grotendick que es la siguiente la primera conjetura esencial la primera conjetura esencial es se me fue el tablero otra vez la primera conjetura esencial es cuáles son las variedades anabelianas sobre los racionales variedades anabelianas sobre los racionales la conjetura es que las variedades anabelianas sobre los racionales son exactamente las espacios moduli caracterizaríamos los espacios moduli corazón del corazón de la aritmética a partir de unos arquetipos algebraicos bastante interesantes que surgen por allá que son los grupos fundamentales algebraicos entonces esta es la primera conjetura esencial de Grotendick completamente abierta hasta el momento no se sabe si es cierto en cambio si se sabe de un ejemplo muy sofisticado muy importante que son las curvas algebraicas hiperbólicas sobre los complejos sobre los complejos estas son anabelianas están completamente caracterizados por sus grupos fundamentales algebraicos un resultado muy profundo de teoría de números que se debe a uno de los matemáticos más interesantes y más raros actualmente Mochizuki Mochizuki la escuela japonesa que en un cierto momento empieza a ser muy importante en la herencia de Grotendickiana Mochizuki demuestra que efectivamente estas curvas algebraicas y hiperbólicas son anabelianas Mochizuki es uno de los herederos ocultos y extraños de la herencia de Grotendick no sé si han oído de la historia de él Mochizuki en 2010 si no estoy mal Mochizuki en el 2010 anuncia que ha demostrado la conjetura ABC anuncio de la prueba de la conjetura ABC es una de las conjeturas más profundas en teoría de números una conjetura que tiene que ver con la distribución de los primos en A más B igual a C si los primos se distribuyen de una cierta manera en A y en B tienen que distribuirse de una manera correspondiente en C y eso tiene enormes consecuencias en la aritmética pruebas por ejemplo interesantísimas del teorema de Fermat a partir de la conjetura ABC o sea hay cosas muy importantes prueba directa de la conjetura de Mordela a partir de ahí o sea hay mucha aritmética metida anunció esto y ahí entonces una buena cantidad de textos funcionando en internet que puso a la disposición del público y los expertos han estado leyéndolos desde el 2010 y todavía no están seguros de si si lo demostró o no lo demostró porque parece ser algo enteramente nuevo las matemáticas que está inventando Mochizuki para demostrar eso en ese momento parece ser que en este momento no son entendidas por la comunidad que realmente está haciendo otras cosas entonces se requiere tiempo para ver si será cierto o no pero independientemente de que el resultado sea cierto hay algo muy importante que está sucediendo alrededor de Mochizuki ya ha habido congresos internacionales en los principales centros de estudio para saber si la prueba está correcta unos dicen que si parece estar enteramente correcta otros todavía no lo aceptan simplemente porque dicen no entiendo lo que está diciendo no entiende los expertos no entienden que es lo que está diciendo los está superando entonces el tiempo dirá no de hiperbólico es porque viene hiperbólico si, si exacto si, si son aquí hay unas conexiones muy importantes con toda la línea que de hecho está muy ligado a esto las superficies de Riemann detrás de esto que no tengo tiempo para mencionarlo está toda la geometría en Euclidia de una manera muy interesante si las superficies de Riemann se pueden caracterizar de ciertas maneras pero precisas con respecto a hiperbolicidad elipticidad etc bueno eso es uno de los caminos vamos a tener que extender esto hacia hasta aquí al menos y hay otra línea muy importante en el en la larga marcha a través de la teoría de Galois entonces la primera es el entender desde abajo a través de un montón de ejemplos propuestas interesantes donde se conectan la aritmética y la geometría a través de una inversión fundamental del álgebra y la topología primera línea fundamental la segunda línea fundamental es la torre de Teichmüller que ahora en este momento se llama la torre de Grotendich Teichmüller Teichmüller era un matemático alemán muy importante en variable compleja de la segunda guerra mundial con el desafortunado carácter de de haber sido adepto de Hitler muestra un poco la la riqueza ética de Grotendich no es porque fuese digamos el monstruo que luchaba contra sus padres que lo deja de fuera al contrario le hace un homenaje extraordinario a sus matemáticas la torre de Teichmüller y consiste en esto consiste en el estudio el problema central el problema central es el estudio de el problema central es el estudio de de un grupo característico que podamos llamar el grupo característico de la de la de la teoría de números algebraica el problema central entonces es el estudio de si estamos interesados en teoría de números algebraica pues extensiones de los racionales cójanlas todas al tiempo el grupo de Galois de la clausura algebraica de Q sobre Q donde entonces este señor Q es la clausura algebraica de los racionales entonces ahí meten toda la información de todas las posibles extensiones finitarias sobre los racionales eso es el arquetipo el arquetipo por excelencia de la teoría algebraica de números cómo entender este arquetipo es tan arquetipo que el nombre técnico que se le da a esto es el grupo absoluto el grupo de Galois absoluto pues observen cómo ya todo esto entra en juego ¿no? las Mgn aparecen acá este aparece acá el grupo de Galois aparece todo aparece pero dentro de un mundo mucho más amplio que siempre es Grotendique es el mundo mucho más amplio que va a intentar cubrir todo entonces estudio del grupo de Galois absoluto entonces hay dos técnicas que propone Grotendique primero técnicas abstractas técnicas abstractas ¿qué hace? coge una una superficie de Riemann con G huecos y N puntos tome M en Mgn tome el grupo algebraico asociado pi 1 algebraico asociado a M llamemos a este señor pi gn por definición entonces ¿qué hace Grotendique? estudia la estructura algebraica de este señor estructura algebraica de pi gn a través de diversos subcomponentes esos componentes son automorfismos cocientes automorfismos cocientes caracteres etcétera diversos técnicas clásicas del estudio de grupos llamemos los cocientes por no ponerle demasiado nombre llamemos los cocientes de este tipo de grupos cosas que sean cuadraditos y los caracteres llamemos los triangulitos entonces conjetura conjetura de Grotendique el grupo de Galois es un adecuado cociente independientemente de G y n en el grupo de Galois de q sobre q se puede expresar como un cociente de tipo cuadrado sobre un triángulo para todos g n con una pequeña condición de que no suceda en los casos iniciales la condición es simplemente que 2 g más n sea mayor que 3 la condición técnica no es demasiado importante aquí lo importante es que uniformemente sobre todos los g n el grupo de Galois absoluto se puede expresar como un adecuado cociente interno de los grupos algebraicos procedentes de las superficies de Riemann independientemente de g n abierta por supuesto también todas estas son grandes conjeturas abiertas técnicas abstractas y luego hay unas técnicas combinatorias también extremadamente interesantes y muestra que el grupo de Galois de Q barra sobre Q se inyecta totalmente natural inyecciones Grotendick por todos lados inyecciones proyecciones inyecciones el grupo de Galois inyecta en la compleción profinita esto es compleción profinita de un grupo que se llama el grupo de Grotendick Teichmuller no voy a dar su descripción acá pero es una descripción completamente combinatoria grupo de Grotendick Teichmuller entonces hay una el álgebra o el mundo algebraico es capturado por una combinatoria universal bastante increíble que eso se pueda dar eso es un hecho conjetura esto se ha demostrado ya conjetura y esta ya no es una conjetura de Grotendick sino en uno de sus grandes discípulos de la escuela rusa la conjetura de de Drinfeld uno de los muchos medistas fields que vienen detrás de Grotendick de los cuales mencionábamos la vez pasada la conjetura esto es un isomorfismo es un isomorfismo si eso fuese cierto el grupo de Galois algebraico sería completamente capturado por una combinatoria universal la mejor reivindicación posible del programa de Leibniz hoy en día hay una combinatoria universal que no vemos que somos incapaces de ver y que poco a poco la matemática va expresando combinatoria universal más sorprendentemente aún este grupo de Grotendick de Müller se ha mostrado que tiene unas conexiones muy muy profundas con la física matemática ustedes ven física por aquí en ningún lado hay física eso parece ser lo más absolutamente aritmético abstracto algebraico topológico espectacular lo más profundo del corazón del corazón matemático que esto se conecte con la física es una de las enormes sorpresas de los últimos 10 años Cartier Konsevich Kohn Whitney varios de ellos han mostrado que este grupo actúa de una manera natural sobre las constantes universales de la física sobre todas sobre la constante de Planck sobre la constante de gravitación universal sobre la constante la velocidad de la luz etcétera las grandes constantes universales de la física son invariantes adecuados de este grupo este grupo actúa sobre las constantes universales de la física eso sucede gracias a que los que están trabajando en ese campo son Konsevich y Kohn y los dos son grandes físicos y también sí como no sí Whitney también está escondido detrás pero los que Whitney están escondidos por otro lado pero los que directamente están ligados al grupo de Grotner y Temüller son Konsevich y Kohn ¿el grupo de los PGM también tiene que ver con los PGM están ligados a esto esta es la primera conjetura que los PGM van a caracterizar algebraicamente el grupo de Galois absoluto este de aquí no esta tiene una descripción combinatoria completamente distinta de esta por eso lo puse como en dos apartes una es la parte técnicas abstractas algebraicas si quieres para que nos quede más claro y abajo son técnicas combinatorias que no tienen que ver con el álgebra aquí esta descripción es puramente combinatoria todo eso entonces está abierto estamos en medio de un montón de conjeturas conjetura 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 y estamos entonces en el ámbito realmente del océano profundo por allá en unas cosas bien melvilianas bien movidicas una pregunta ¿qué significa que un grupo actúe en las constantes de la física que le que al actuar es como lo mismo que sucede aquí el grupo modular actúa sobre las funciones elícticas al decir que si tienes una matriz sobre la función elíptica te produce una variación de la función elíptica o una multiplicación por una constante o algo similar aquí es algo también de ese estilo tienes el grupo y actúa sobre las constantes universales de la física en el sentido de que si las aplicas a las constantes te da una variación de la constante estable a través de una constante bueno vámonos al 10 que se me fue reduciendo poco a poco el tablero esperaba para el 10 tener más espacio pero este es un gran texto realmente es bastante impresionante este entonces es un texto grande ¿no? pero lo podemos poner aquí para que nos quede eso claro es un diario de la invención matemática absolutamente fascinante para los que estén interesados en eso en hacer un análisis bien serio de la creatividad matemática ¿cómo inventa un gran matemático? diario de la invención cerca de 1500 páginas luego está este texto que es en cambio muy sintético se llama el esbozo de un programa que es un texto muy muy bello en cambio corto no recuerdo exactamente pero son una cincuentena de páginas esto también está escrito en este pueblucho infame Mormoarón donde escribe algunas de las maravillas de esta época en 1984 esto entonces es un bosquejo bosquejo de trabajo bosquejo de trabajo para el centro de investigaciones científicas en Francia CNRS Centro Nacional de la investigación científica hace una aplicación al centro nacional de la investigación científica para que le den un poco de plata y consiga trabajar efectivamente lo ayudan pero lo ayudan de casualidad porque está con en el en el jurado del directivo y gracias a con es aceptado el el programa si no no lo hubieran aceptado es bastante increíble que eso estuviese pasando en Francia y es algo que ha pasado con Grotendick es extraño si uno va a Francia y menciona Grotendick no es que todo el mundo se ponga feliz no ha habido una lucha muy grande contra Grotendick en el mismo país de Francia ha habido por supuesto grandes alumnos pero ha habido una resistencia muy muy grande no sé yo no sé muy bien por qué de la razón probablemente son son egoísmos y cosas de ese estilo porque pues la escuela francesa es una gran gran escuela y hay muchísimos grandes matemáticos en Francia decir que hay uno más grande que todos eso no se puede decir no se puede decir también puede ser hay puede haber muchas razones la razón que les decía de la aristocracia es real toda la gran matemática francesa es eminentemente aristocrática es decir pasa toda a través de la escuela normal superior Grotendick no pasó por la escuela normal superior Grotendick peleó contra los burbaquistas se retiró de burbaquí muy rápido o sea entró en el 50 y ya en el 60 estaba por fuera a los 30 años era un personaje difícil porque decía las cosas demasiado directamente y eso no gusta a la gente no gusta cosechas y siembras de la cual hemos hablado aquí tiene una parte maravillosa de reflexión pero tiene una parte muy muy dura contra la comunidad matemática las palabras que dice Grotendick en contra de sus discípulos en contra de la comunidad particularmente muy dura excesivamente dura con Pierre Deligne también se le va la mano a Grotendick en un cierto momento es demasiado duro con Pierre Deligne dice toda clase de horrores eso es difícil de aceptar entonces en un cierto sentido eso también fue bastante contraproducente el gran texto de cosechas y siembras fue contraproducente porque hablar en contra de sus colegas eso no se perdona fácilmente hay que ser muy generoso y sabemos que los seres humanos no son generosos y yo diría que los matemáticos en general no necesariamente lo son ustedes lo sabrán mejor que yo las rencillas personales en los departamentos de matemáticas son horrorosas espero que no tengan tantas nosotros tenemos muchas pero he oído que si tienen muchas también es una verdadera lástima que esas cosas sucedan en un país como Francia la cosa se magnifica o sea los odios personales son muy grandes bueno pero eso el tiempo dirá el tiempo dirá y pondrá cada cual en su lugar sí yo creo sí 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 tenía el algo es importante sí sí tenía una buena cantidad de razones para sentirse traicionado no fue lo suficientemente querido con respecto a todo lo que él dio él dio de mucho 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 algunos le devolvieron un poco hay un desequilibrio entre lo que él dio y lo que le devolvieron hay un poco de razón en eso pero por otro lado está la pasión Grotendick es muy apasionado y de verdad a veces uno lo lee y dice por favor por qué dice esto tampoco no exagere trate de mantener la calma pero no no puede mantener la calma y es un apasionado y le da y le da durante páginas y páginas y páginas y no para no para de decir cosas bárbaras entonces así como no paraba de hacer matemáticas fantásticas en cosechas y siembra se le va la mano y es demasiado duro demasiado duro no se lo perdonaron nunca su gran amigo ser después de cosechas y siembras no quiso saber más de Grotendick y eso que ser es de los que no le dice nada feo en cosechas y siembras dice alguna cosita por ahí de vez en cuando pero muy poco difícil ¿la relación existe entre la genialidad y la incandor es emocional? podría ser podría ser y eso está ligado también a los estudios del mismo Grotendick consigo mismo de buscar hacia adentro en su psiquis en los años 70 80 hace un análisis bastante detallado y profundo como es todo Grotendick siempre intenta ir a lo más profundo y si hace un análisis delicado de su infantilismo él mismo se da cuenta de que es un niño pero esa parte de niñez tiene su bueno y su malo tiene la parte de entonces de la inocencia y la ingenuidad que le permite ser muy creativo pero por otro lado al ser ingenuo y niño no sabe manejar el mundo de las relaciones sociales bueno entre los grandes genios de las artes en particular de la pintura siempre existe esta obsesión por tratar de regresar a la infancia sí él intentó durante mucho tiempo no lo logró pero el análisis es interesante de todas maneras desde el punto de vista de la psicología no nos adentremos demasiado en ello aquí pero es un tema que deberían explorar particularmente en la llave de los sueños el trabajo de 1987 hay un estudio de los sueños que tienen que ver con su inocencia y con su ingenuidad que es bastante interesante es conmovedor a veces es realmente conmovedor hay una parte emocional en él increíble entonces aquí voy a mencionar solamente dos cosas rápidas el tiempo va pasando que son justamente no lo habíamos hecho a propósito los dibujos de niños entonces uno de los temas esenciales que aparece aquí es la noción de dibujo de niño los dibujos de niños ¿en qué consiste esto? consiste de nuevo en otro de esos descubrimientos asombrosos de Grotendick descubre que este mundo que es un mundo entonces estrechamente ligado a la variable compleja a la geometría a la topología y a la aritmética también en una línea un poquito similar a esta pero de una manera mucho más simple está gobernado por una combinatoria elemental que es la siguiente en Grotendick se da cuenta que hay una correspondencia entre superficies de Riemann compactas como las que hemos visto como la esfera o el toro y entonces esto es Grotendick hay una correspondencia entre superficies de Riemann compactas y superficies topológicas que tengan una orientación que no sean como la banda de Mobius por ejemplo superficies topológicas orientadas niños voy a decir que es más un dibujo de niños vamos a ver que es un dibujo de niños y un dibujo de niños es efectivamente un dibujo que haría un niño entonces es bastante sorprendente porque si eso es cierto y entonces esto está demostrado esto es cierto esto no es una conjetura tenemos el ámbito profundo de la variable compleja y de la geometría aritmética ligada de una nueva manera sorprendente con la topología y la combinatoria y aquí cuando decimos combinatoria se vuelve realmente combinatoria ahora por ejemplo esto está muy de moda dentro de los estudios de los lenguajes de programación porque realmente hay un montón de programas detrás que están asociados a estas superficies topológicas con dibujos de niños que sirven para hacer cálculos sobre superficies de Riemann cosa enteramente novedosa entonces actualmente eso está funcionando en ese momento pues claro que no pues esto es 1984 y todavía no están funcionando estos lenguajes de programación pero ahora ya está bastante avanzado ese campo que es un dibujo de niño entonces un dibujo de niño un dibujo de niño en una superficie de Riemann compacta digamos que esta es la superficie de Riemann compacta consiste simplemente en un grafo llamamoslo D D es un grafo con las siguientes propiedades es conexo sus vértices están conectados es bicolor blancos y negros ya haré algunos dibujitos y lo que queda en la superficie excepto D es una unión de discos eso es un grafo de niños en una superficie dibujo de niños en una superficie entonces ejemplos típicos escoja por ejemplo la esfera de Riemann la esfera de Riemann S2 en nuestro globo usual y en la esfera de Riemann S2 coja por ejemplo el siguiente grafo ponga un punto negro o digamos un punto blanco y dos puntos negros ligados ligados a él esto sería un dibujo de niños y efectivamente uno lo ve es un dibujo de niños un dibujo tonto que se hace sobre una sobre un pedacito de una superficie y ese dibujo de niños entonces está en correspondencia haciendo los cálculos con una superficie de Riemann con la superficie de Riemann la superficie de Riemann recuerden como se obtienen las superficies de Riemann se obtienen como inversos inversos de ciertas funciones naturales la superficie de Riemann que surge del inverso de la función aquí Z al cuadrado esto lo entiende como un cero y estas dos como opciones para Z al cuadrado si yo pusiera n puntos acá n puntos negros alrededor esto sería la superficie de Riemann de Z a la n y entonces con este diagramita tan esencial y tan sencillo y tan tonto partiendo de S2 poniendo este diagramita ahí adentro estaríamos nada menos que resolviendo este gran problema de devolver la raíz enésima y así sucesivamente pues por ponerles otro ejemplo supongan que tienen un ejemplo de este estilo un punto blanco un punto negro un punto blanco un punto negro pongamos algo de este estilo entonces si quieren pongamos otro para que sea más interesante cojan sobre la esfera de Riemann y hagan este dibujito en la esfera de Riemann punto negro punto blanco punto negro punto blanco punto negro entonces entonces este aquí hace el valor de cero este es el valor de cero con dos cuadrados alrededor este es el valor de uno con dos cuadrados alrededor esto está ligado a la superficie de Riemann que resulta de invertir la función z al cuadrado por z menos uno al cuadrado y así sucesivamente pueden imaginar todos los polinomios en z que ustedes deseen se van construyendo adecuadamente con eso construimos todas las superficies de Riemann sencillas a partir de estos diagramas básicos esenciales entonces esto es una descripción combinatoria de una situación que procede de los fondos del corazón en la aritmética ahora su interés independientemente de la misma descripción la descripción hace que el manejo de esto sea más calculable por lo tanto tenemos cálculos sobre la superficie de Riemann pero ese no es el objetivo final el objetivo final es de nuevo entender este mundo el grupo de Galois el grupo de Galois absoluto ¿qué pasa con el grupo de Galois absoluto? este grupo de Galois absoluto sabemos que actúa de una manera muy natural sobre las superficies de Riemann es toda la teoría algebra de cada de números del siglo XIX después de Riemann a través de de Dirichlet Riemann Kronecker toda una larga aplicación de matemáticos importantes de Deckin Weber etcétera la escuela de teoría algebraica de números muestra que este señor actúa de manera natural o sea sin forzamientos ya sabemos que es natural para nosotros de manera natural sobre el lado izquierdo pongamosle nombre aquí esto sobre el lado izquierdo por lo tanto actúa de manera natural sobre el lado derecho por lo tanto actúa sobre el lado derecho y las acciones del grupo de galo absoluto sobre las superficies topologías orientadas con una combinatoria deben darnos pistas acerca de lo que está pasando acá dan pistas para entender el grupo de Grotten, Dichte y Mules hay todo un programa de entendimiento combinatorio de la aritmética a través de estos nuevos objetos los dibujos de niños y por último ¿puedes dar alguna referencia de las relaciones entre topologías con el autor y lenguaje de información? ¿alguna autor? sí ahorita hay varios libros donde eso ya se ha trabajado en este momento no recuerdo el nombre exacto te lo busco mándame un correo te busco la referencia hay un par de textos donde esto se ha trabajado ya bastante un par de autores uno brasileño y uno francés se ha olvidado sus nombres en este momento pero los encontramos fácilmente en la red hablará el texto es un texto publicado en inglés y es algo parecido a Compact Riemann Surfaces and Descendant Fond esto se usa usualmente el nombre en francés Descendant Fond Descendant Fond Compact Riemann Surfaces and Descendant Fond si buscas eso lo vas a encontrar un par de autores uno francés y uno brasileño ahí tienes toda una fantástica introducción y también los cálculos ya específicos y hay otro tema que también ahora nos debe resultar bastante natural y que ha tenido mucha influencia después que es lo que se llama la topología moderada me da la impresión de que este nombre en México también es bastiante idiosincrático y tiene un nombre especial no sé si alguno de ustedes ahora lo recuerde o lo conozca esto es lo que se llama la tame topology en inglés y la traducción natural es topología moderada del español es la que usamos en algunos países de América Latina pero tengo entendido que en México le dicen de alguna manera especial a esto si alguien me lo averigua sería interesante la historia de las gavillas ya la tenemos clara de donde viene como nos había comentado nuestra colega y creo que hay un nombre especial para la topología moderada la idea que es de nuevo la idea es luchar contra lo artificial una vez más contra los axiomas de la topología clásica los axiomas de la topología clásica están dados en la lógica clásica versus ese mundo que es un mundo que esto da lugar entonces a la categoría de espacios topológicos categoría de espacios topológicos con sus subcategorías bien conocidas algunas de ellas las que empezamos a mirar hace una semana la categoría de los espacios de Vanag la categoría de los espacios de Hilbert etcétera la categoría de los espacios nucleares la categoría de los espacios topológicos donde entonces los morfismos básicos son homeomorfismos y se espera que los homeomorfismos de alguna manera capturen los invariantes de los espacios topológicos todas las técnicas de la homotopía etcétera versus ese mundo Grotendick dice Grotendick expresamente dice que esto son técnicas del análisis hechas por analistas análisis visto por analistas de los cuales él fue uno de los grandes recuerdan o sea él sabe perfectamente de lo que está hablando uno de los más grandes analistas de su época versus este mundo entonces trabajar con axiomas ya no en la lógica clásica sino en lógicas de orden superior lógicas de orden superior para las extensiones de la topología que serán entonces las topologías tipo Grotendick topologías generales más amplias y esto da lugar al entendimiento ya no solamente de la categoría de los espacios topológicos sino de la categoría de todas las categorías este es el inicio de lo que veremos mañana entender la categoría de todas las categorías a través de intuiciones topológicas entonces esta es la categoría de todas las categorías de todas las categorías donde las transformaciones entre los objetos ya no van a ser homeomorfismos sino isotopías que son isotopías isotopías son simplemente un par de homotopías que se transforman la una en la otra de manera continua isotopías y esto lo dice Grotendick que es una una geométrica una una suerte de entendimiento geométrico o sea una geometría o formas no pongo comillas porque no son las palabras exactas de él pero esto está dicho por ahí en algún lado son formas vistas por los geómetros ¿son algún tipo de funtores? sí acá hay funtores bastantes funtores importantes metidos aquí detrás empezaremos con eso mañana si hay funtores claves aquí detrás de este tipo de construcciones y la esperanza de de este camino es que se eliminen los contraejemplos artificiales de la topología que pues forman parte de su encanto claro una de las delicias de los de la topología clásica es la enorme cantidad de contraejemplos que siempre hay para cualquier de nuestras intuiciones todas las intuiciones fallan en todos los cursos de topología contraejemplos artificiales fantásticamente interesantes pero claramente artificiales todos ellos versus contraejemplos artificiales lo que quisiera Grotendick es que aquí hubiera tránsitos naturales que desaparezcan los contraejemplos artificiales en topología por eso se llama entonces la topología moderada donde se modera el exceso de los contraejemplos y de la artificialidad esto entonces fue todo un programa y poco a poco adquirió forma aquí en el en este texto es realmente un programa por el momento dice esto es el camino que hay que hacer hay que acercarse a las formas de suavidad que están a derecha versus las formas de no suavidad que están a izquierda o sea la categoría de los espacios topológicos no es el ámbito de la suavidad al contrario es el ámbito de lo no suave porque todo tipo de contraejemplos para continuidad mientras que aquí a derecha está la suavidad entonces esto fue apenas un programa fueron unas ideas y adquirió forma con Van Dendris un importante lógico y es lo que se llama desde entonces la Tame Topology con influencia importante en la teoría de modelos algo que Grotendick que no hubiera esperado para nada que en un cierto momento sus técnicas se aplicaron a la lógica fueron sorpresas que se dieron poco a poco a lo largo de su carrera cuando construyó los topos ni siquiera quedó explícita en su construcción de topos de Grotendick la noción de su objeto clasificador fue Lobby el que tomando con cierta distancia detecta su objeto clasificador de ahí detecta que las lógicas de los topos son inmensamente ricas tan arbitrarias para cubrir básicamente todo lo que corramos entre el ámbito intuicionística básico y su ámbito dual que es la lógica para consistente entre otras cosas Brasil aparece dentro del panorama la lógica intuicionista su dual la lógica para consistente todo ello capturado en el ámbito general de los topos con en la mitad entre las lógicas intuicionistas y las lógicas para consistentes en la mitad un continuo de lógicas intuicionistas que son las lógicas de los haces que ha trabajado muy en serio Javier Caicedo la escuela colombiana de lógica de haces trabajos muy muy bonitos ahí adentro entonces en un cierto momento sin que Grotendick para nada estuviese interesado en eso esto retorna sobre la lógica y sobre los fundamentos de la matemática hablaremos mañana de otro programa enteramente distinto que surge de los temas Grotendickianos que es la teoría homotópica de tipos la teoría homotópica de tipos es uno de los grandes programas actuales de entendimiento de esto una noción general de la forma una noción general de la forma que va mucho más allá o por lo menos por el momento parece parece una verdadera alternativa a las dos grandes tensiones que teníamos hasta el momento que eran la analítica conjuntos la sintética categorías en la mitad que pasa en la mitad entre lo analítico y lo sintético tienen que pasar un montón de cosas pero eso ni siquiera tiene nombre actualmente en filosofía no hay un nombre para lo intermedio entre el análisis y la síntesis hemos sido extremadamente extremos y en matemáticas peor aún de extremistas o se es conjuntista al extremo y solo le interesan por allá los cardinales medibles más extensos que no tengan nada que ver con el mundo o se es categorista a veces hasta un extremo absurdo diciendo nada de la teoría de conjuntos tiene sentido este tipo de cosas extremas no valen en la mitad debería haber algo importante entre análisis y síntesis frontera existe eso o no existe estamos tratando de inventarlo hace un tiempo en Colombia le estamos dando un nombre hace un tiempo a eso lo llamamos laurosis oros de borde laurosis como algo intermedio entre análisis y síntesis y hemos hecho estudios relativamente sistemáticos alrededor del borde y la frontera por eso el margen tan importante la noción de margen estar en el borde hay toda una tradición latinoamericana importante y ahí echo yo la cucharada he trabajado mucho mucho tiempo en ensayo realmente tal vez soy más conocido como ensayista que como filósofo de la matemática o como matemático muchos libros de ensayo sobre la tradición latinoamericana la tradición europea alrededor del borde la noción de borde los encontrarán en la página mía de academia ahí están accesibles la mayoría de esos trabajos la búsqueda sistemática de esa orosis es algo que está muy ligado a Grotendick en el fondo Grotendick no hizo una teoría general de la orosis no la formuló como axiomáticamente faltarían los axiomas para eso a nadie se le ha ocurrido hacer unas axiomas sobre una teoría del borde por el momento ha habido pequeñas cosas que se han hecho pero no una teoría general tengo la verdadera impresión de que todo está en Grotendick y que si uno mira cuidadosamente a Grotendick un filósofo mira cuidadosamente a Grotendick podría ser capaz un filósofo particularmente un joven los jóvenes que están acá o los jóvenes que me han oído en muchos lugares los jóvenes en algún momento algún joven surgirá o algún grupo de jóvenes surgirá mirando estrechamente a Grotendick para proponer algo enteramente nuevo para la filosofía que la filosofía necesita la filosofía necesita realmente nuevas herramientas para este mundo que es un mundo permanente de bordes de ires y venires todos ustedes viven siempre en el borde particularmente en los márgenes cada vez más marginales somos y sin embargo eso tiene una potencia increíble como vimos hoy en el mundial entonces efectivamente los márgenes en algún momento deberían servir para algo ¿hay alguna relación de esto con los trabajos de Torston? con los trabajos de Torston sí de hecho hay conexiones importantes en un cierto momento ¿por dónde van ellas? están más que todo conectadas a temas que tienen que ver con casos particulares de este programa la geometría de Torston de variedades de dimensión no muy alta está ligada en fragmentos a pedazos de lo que sucede aquí pero realmente hay conexiones particulares que haya una conexión general entre ambos programas por el momento no la veo clara o sea los programas de Torston son programas locales particulares de caracterización de cierto tipo de superficies muy específicas lo de Grotendick tiende a ser siempre mucho más universal trata de cubrir un campo más grande en algún momento tiene que haber correlaciones estoy tratando de pensar o acordarme si alguien las ha trabajado no me suena por el momento no 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 la conexión importante que si hubo en un momento es con la conjetura de Poincaré conjetura de Poincaré y la conjetura de geometrización de Torston si están muy ligadas y aquí hay una ampliación de eso como mencionaba este mundo es una ampliación de la conjetura de Poincaré que va muchísimo más allá que estos objetos son muchísimo más profundos son los que captan la riqueza aritmética de los grandes problemas por ejemplo para curvas elípticas sobre Poincaré ¿el libro de Febraico dice algo o es todo el mismo para todas las curvas? para no lo sé en este momento una pregunta que no sabría responder en este momento para todas las curvas no lo sé eso debe estar ligado a algunos fragmentos de las conjeturas yo tengo la impresión de que Jordandí nunca reunió al menos no muy consciente de los problemas de la fundamentación de la matemática porque hizo digamos el espacio de Grotten como que no reunió la lógica al contrario de la interés hoy y tuvo contacto con lógicos como con teóricos de las categorías no pero me parece que extrañamente no porque yo soy lógico y a mí me gusta mucho la conexión entre la lógica y los topos a través de lo y demás o sea si es cierto que Grotten y que estuvo muy muy interesado en la fundamentación la fundamentación tiene que ver entonces con la construcción del edificio entonces el edificio de los elementos de geometría algebraica el edificio de los topos hay unas bases fundamentales sobre las bases construye etcétera ahora entender la teoría de modelos que está detrás de esos distintos edificios o las lógicas subyacentes yo no las he encontrado desafortunadamente para mí porque me hubiera gustado mucho encontrar reflexiones de Grotten sobre la lógica no si hay reflexiones permanentes sobre los fundamentos sobre la fundamentación sí pero es una fundamentación como de fragmentos de la matemática está interesado en el fundamento de la geometría algebraica o el fundamento de la algebra topológica o el fundamento de la conexión entre homología y homotopía esos fundamentos entre regiones de las matemáticas a través de grandes edificios sí pero luego el ejercicio de buscar la lógica ese ejercicio no lo he encontrado por ejemplo algo que me sorprende muchísimo no he encontrado ninguna referencia directa de Grotten y Cagredel es bastante sorprendente pero evidentemente en Francia había un rechazo la lógica la lógica ¿verdad? o sea el ejercicio de Urbaquí era muy riguroso era muy antilógico sí 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 eso es absolutamente cierto y eso debe estoy seguro que eso es una influencia muy importante y eso debe explicar porque eso no aparece de manera ahí sí natural en Grotten no hay reflexiones lógicas naturales en él y sin dudas por eso el intento de Urbaquí es un intento de reconstruir la matemática y lo hicieron increíblemente de la peor manera posible en su base lógica ¿no? sabemos o sea las especies de estructuras de Urbaquí son un verdadero horror lógico no tiene ningún sentido lo que hacen no funciona Grotten sí es interesante que se dio cuenta en un cierto momento Grotten fue muy muy crítico justamente con Urbaquí con las especies de estructuras que parecían enteramente absurdas y artificiales y él propuso refundar y rehacer la arquitectónica de Urbaquí sobre la teoría de categorías ahí le dijeron está enteramente loco no vamos a rehacer todo lo que ya llevamos haciendo desde hace dos décadas con la teoría de categorías yo creo que fue gran error gran error de Urbaquí le hubiera dado un impulso espectacular que no lo tuvo y efectivamente eso es cierto la finura lógica de Urbaquí era poca y la escuela francesa en general tuvo una muy mala escuela lógica hasta ahora en los últimos 20 años tiene una muy bonita escuela lógica y son muy originales como siempre los franceses piensan al revés hay una muy bonita frase de Goethe que no recuerdo ahorita que las matemáticas son como los franceses una vez que los franceses dicen algo lo piensan a su manera y resulta ser enteramente distinto lo mismo las matemáticas los franceses en las matemáticas piensan al revés piensan raro y efectivamente la escuela actual de teoría de modelos en Francia que usted conoce bien profesor es muy atractiva muy novedosa pero eso es algo nuevo de los últimos 20 años en la época de Grotendijk los lógicos en Francia se reducían básicamente a uno probablemente era Cribín no creo que hubiera mucho más en Francia en ese momento hermano las obras de Larmann y de Caballés no son citadas por Grotendijk no Grotendijk nunca leyó a Lothman seguro y Caballés me parece que tampoco lo he visto por ahí no tendría que hacer una búsqueda más exhaustiva pero Lothman no Lothman es uno de los filósofos muy interesantes valiosos franceses sobre el cual yo he trabajado mucho yo he hecho la edición al español de todas las obras completas de Lothman personaje muy muy interesante colega de los burbaquistas el mejor amigo de Lothman era Jacques Herbrand ahí está Herbrand Jacques Herbrand Herbrand o Jacques Herbrand fue uno de los mayores lógicos de los años 30 discípulo directo de Gilbert trabajó en el programa de Gilbert estuvo a nada de demostrar el teorema de incompletitud paralelamente a Goethe pero Herbrand murió a los 22 años la lógica en Francia también tuvo una muerte muy grande con Herbrand si no la escuela de Aguant en Francia en lógica hubiera sido muy importante Grotendijk en general no cita mucho a los demás a no ser que sean o sus cercanos alumnos o estos tres sí permanentemente por eso han aparecido tanto en mis tableros porque realmente son sus maestros por todos lados están ellos Gilbert él se ponía dentro de una lista de matemáticos razonables y se consideraba el sucesor natural de Galois Riemann Poincaré y Gilbert no era cualquier cosa pero es que tenía razón tenía razón o sea hay que tener cuidado no cualquiera puede decir eso pero él sí tenía derecho de decirlo y cuando estaba en su momento más loco se consideraba una reencarnación de Galois momento más místico nunca se sabe el mundo es mucho más raro de lo que creemos bueno ¿sí? hay bueno era crítico Grotendick de Burmaquí otro crítico de Burmaquí era Álvaro no sabes ah claro que sí la hubo mucha Grotendick tuvo una enorme influencia sobre la escuela rusa como les mencionaba entonces alumno directo de Grotendick fue Manning Manning fue alumno directo de Grotendick y fue el primero que hizo una axiomatización de la teoría de motivos después entonces la influencia de Manning sobre Arnold y sobre los demás grandes rusos es grande y Bobovsky este fantástico matemático ruso que murió hace poquito fue el primero que produjo una axiomatización completa seria de un fragmento de la teoría de motivos en este momento ya está axiomatizada ya se volvió parte entera de la matemática en el momento de Grotendick eran ideas que estaban por ahí flotando entonces la escuela rusa ha capturado Grotendick de una manera muy muy fuerte muy interesante y efectivamente ahí están todos ellos ligados de manera directa Manning Arnold Konsevich Gromov Bobovsky todos ellos están muy muy estrechamente ligados a Grotendick ellos sí que capturaron el espíritu Grotendick yo digo ahí sí porque ahí sí debía haber como una especie de conexión natural los rusos también son muy raros los rusos van a fondo a lo más profundo a lo más difícil se le meten muy a lo profundo en un espíritu espíritu de la gran literatura rusa uno lo ve en la misma matemática hay algo Grotendick era medio ruso Grotendick era y ahí está y ahí está claro que sí Grotendick directamente pues la influencia del padre en él es importante Grotendick era medio ruso los ciclos se van dando de manera natural es muy bonito que parte de la influencia de Grotendick haya sido recuperada por los jóvenes de Harvard por ejemplo que aparentemente no tenían nada que ver con ese mundo los jóvenes de Harvard sí lo recuperaron algunos jóvenes mexicanos recogieron parte de unos fragmentos de esto etc bien yo creo que ya estamos por hoy y mañana entonces terminamos gracias a su paciencia ya veremos esto básicamente debe ser yo como una una guía les señalo para sus lecturas posteriores y la mucha paciencia que esto les querida para leer poco a poco Grotendick a lo largo de varias décadas para los jóvenes gracias un momento por eso mañana regresamos a la hora de los jóvenes ¿o quieres ir a Colombia? sí no, no, no mañana a las 10 está perfecto o sea a las 10 mañana a las 10 ¿está bien? ¿está bien la hora? ok bueno entonces yo estoy quedándome cerquita del centro de Coyoacal parece que nos encontramos ahí entonces nos encontramos a las 5 mañana en la fuente de los Coyotes a una muy calma gracias por tu correo gracias gracias